Bien, la segunda barrera mental clásica para tomar la decisión y empezar es el tiempo. David me encanta, es increíble todo esto, pero no tengo tiempo. Bueno, pues te digo que al final tienes que darte cuenta que justamente este tipo de negocios se generan o se desarrollan para generar tiempo. Que son negocios muy flexibles, que se van a poder adaptar a ti, a tus horarios. Vas a poder empezar desde dos horas al día a generar ese activo extra que te dé la calidad de vida que estás buscando. Por tanto, la pregunta que yo te hago es la contraria, es ¿hasta cuándo te puedes permitir no tener tiempo? ¿Hasta cuándo te puedes permitir no tener tiempo de arrancar algo diferente, de apostar por ti, de dejar de seguir la rueda, de todos los días hacer lo que tienes que hacer hasta que te quedas sin tiempo y no hay nada más hasta que tengas que jubilar? Entonces, te animo a que justamente entiendas esto como una herramienta para generar tiempo en tu vida y que en el día a día tengas más tiempo de calidad, más tiempo de valor con tus seres queridos y hagas lo que realmente te apasiona y no lo que te dicen que tienes que hacer.